Tic-tac, 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 del ojito de madera no te vayas a parar. Tic-tac, 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 recórtame la espera, dame la felicidad. Con tus doce campanitas, anunciando Nochebuena, invitando a la gran cena, ha llegado Navidad. Tic-tac, 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 del ojito de madera no te vayas a parar. Tic-tac, 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 recórtame la espera, dame la felicidad. Con tus doce campanitas, anunciando Nochebuena, invitando a la gran cena, ha llegado Navidad. Tic-tac, 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 del ojito de madera no te vayas a parar. Tic-tac, 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 recórtame la espera, dame la felicidad.